A un parte policial de los últimos hechos delictivos, con nosotros habló el responsable de la comisaría cuarta de Chavalla, compartimos la nota. Sí, en principio faltó una moto, una Garelli de esta localidad, después una moto Mel 110 y últimamente una Zanella 50. Dos de esas motos estaban relacionadas con unos menores de esta localidad y uno de Villada. Y ya fueron recapturadas las dos motos y a su vez se secuestró otra moto que tenía partes de la Garelli. ¿En qué circunstancias fueron sustraídas? ¿Del domicilio? ¿Cómo fue el tema? La Garelli primera fue sustraída dentro de un domicilio, una casa sin puertas, que bueno, ingresaron, la vieron en la motocicleta y se la llevaron. La Zanella, la última recuperada, la sacaron afuera de una casa sin medidas de seguridad. Y la Motomel también. Todas las motos que se llevaron, todas sin medidas de seguridad, sin romper candado ni nada de ese estilo. ¿Hay detenidos por estos temas? No, los investigados son todos menores de edad, no son punibles, menores de 16 años no se imputa. ¿Hubo algún otro delito? Hubo un robo de garrafas, también esclarecido, un hurto de dos garrafas. Fue uno el primer día de la denuncia y al otro tres días posterior. Entonces vino la señora a denunciar, se investigó el hecho y por esa causa también hay un joven de 20 años involucrado. Está imputado del hecho, previa consulta con el juzgado, recuperó su libertad ambulatoria. Bueno, entonces felizmente todo está esclarecido. Sí, faltaría la Motomel 110, de la cual también se están realizando tareas investigativas. Y bueno, en caso de tener novedades se comunicará al juzgado interviniente y a los medios para su conocimiento. ¿Se continúa con los controles a camiones en la ruta? Se está haciendo el operativo para la gente acá de la localidad, en horas de la mañana y de la tarde, para que los camiones no saturen tanto la ruta y se pueda cruzar de lado a lado, ya que es un pueblo que tiene la misma cantidad de gente de los dos lados. Y a su vez también hacemos operativos sobre el ingreso a la parte del cementerio donde van los camiones a la aceitera. Oficial González, muchas gracias. Muchas gracias a usted.